El celular, el morral, y vienen para allá, el carro, y vienen para acá. ¿A todos te robaron? Sí, sí, sí. Y robaron al camión que estaban... Sí, te lo hablamos. ¿Qué te robaron? ¿Qué te robaron? Te robaron el morral, el celular, y el carro. ¿Los guardias que están ahí? Los guardias que están ahí. Y robaron a los que estaban vendiendo agua y cosas ahí, los helados, los malos, los chapuzos. Y vienen para acá. Gracias, jefe, gracias, jefe. Gracias.